Bien, el segundo estado financiero, hemos visto el balance general o estado de citación, vamos al segundo que es sumamente importante, que le llamamos estado de resultados. También se le llama estado de pérdidas y ganancias. Ahí se registran los ingresos y los gastos, pero no es una foto contable, es de un periodo. Del primero de enero al 31 de diciembre, ese es el periodo donde se registran los ingresos y los gastos. Puede ser también de un mes, del primero de enero al 31 de enero, ese es para estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados del mes de enero. En el fondo, este estado es importantísimo porque nos dice si la empresa pierde o gana dinero, o sea, si fracasa o tiene éxito. No hay nada más importante que conocer los resultados del periodo. Pero no conocerlos a fin de año, tenemos que conocerlos mes a mes para poder tomar decisiones ejecutivas, decisiones gerenciales, si es que hay una desviación de nuestros principios básicos que queremos hacer. Entonces, refleja este estado financiero, que se llama estado de resultados, la marcha del negocio. El estado de resultados tiene varios componentes. De aquí vamos a ver rápidamente porque después en los siguientes módulos lo vamos a ver en más detalle. Tenemos los ingresos. Los ingresos son las ventas que hagamos, todas las ventas, en un periodo determinado. Del primero de enero al término de un periodo, puede ser todo el año. Luego se les resta a estos ingresos, a estas ventas, lo que nos cuesta haber producido ese pan, o ese servicio, ese producto. Le llamamos costo de ventas. Le restamos. Aquí hay una indicación que es negativo. Restamos el costo de lo vendido, en otras palabras. ¿Cuál es el costo de mi panadería hipotética? En las materias primas, la mano de obra y los otros gastos adicionales que puede haber. Y esto nos da a nosotros la utilidad bruta. Luego le restamos los gastos que podríamos llamar los gastos fijos o gastos generales. Gastos de venta y distribución, gastos de administración. Y mi panadería sería el sueldo que le pago yo o me pongo un sueldo pequeño inicialmente y luego el sueldo del administrador para cuando yo no esté. Lo demás, otros gastos van dentro del costo de ventas, la mano de obra, el maestro panificador, etc. Deducido de la utilidad bruta estos gastos de operación, me queda ya un índice importante. La utilidad operativa. La utilidad operativa ya nos indica cómo marcha la empresa. Ha pagado todos sus gastos iniciales del costo de ventas, o sea, las variables básicamente, y sus costos fijos. Ya tenemos un buen índice, si nos va bien o mal. Luego le restamos, si es que lo hay, gastos financieros. Neteamos de ingresos financieros si los hubiese y nos queda la utilidad antes de impuestos. La utilidad antes de impuestos es impuesto a las ganancias, impuesto a la renta. Que deducida esta nos queda finalmente la utilidad neta de este periodo. Estamos viendo la utilidad neta. Y de esto va a depender si la empresa prospera o tiene problemas. Pero dentro de este estado de resultados, ¿qué cosa es lo importante? Son las ventas, los ingresos. Si yo tengo más ingresos, mis probabilidades son mejores para poder dar buenas utilidades. Le quitamos todos los costos directos, los costos fijos, y nos queda la utilidad operativa. Finalmente le pagamos los impuestos después de los gastos financieros y nos queda la utilidad neta final. No va a depender la utilidad de cuán grande sea mi activo. No va a depender de cuán grande sea mi patrimonio. Ni tampoco tiene que ver con el pasivo. Tiene que ver con que lo que vendo me deje un margen de ganancia después de reducir todos los costos. Esa es la esencia del estado de resultados. Gracias.